Julián Gil lo cuenta todo en una entrevista y aparentemente esto era algo que Marjorie de Sousa venía planeando desde hace muchísimo tiempo. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, con esta frase de Julián Gil le damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Mi hijo siempre llevará mi sangre aún cuando le quitaron el derecho de compartir con su padre. Por si ustedes no se habían enterado, pues Marjorie de Sousa tuvo un éxito rotundo en los tribunales mexicanos ya que le atribuyeron totalmente la custodia del pequeño Matías. Ella tiene por completo la patria potestad del bebé así que tiene el derecho de hasta quitarle el apellido de Julián Gil. Por su parte, la venezolana ha salido ante los medios de comunicación alegando de que aún esta decisión no se ha tomado completamente y que incluso Julián Gil y muchos medios de comunicación estarían mintiendo acerca de este tema. Sin embargo, hace unos días Julián Gil se presentó a los tribunales mexicanos a retirar un documento de 245 páginas donde explicarían cuáles son las razones por las que Julián Gil no tiene derechos sobre su hijo Matías e incluso el pequeño Matías estaría quedando como huérfano de padre según lo indican los tribunales mexicanos. Este pleito ha picado y se ha extendido de una forma que ha dividido a todas las redes sociales a un punto de que atacan a Julián Gil y por su parte también le envían mensajes totalmente llenos de mucha energía negativa a Marjorie Sousa. Por ende, Julián Gil se pronuncia ante los medios de comunicación nuevamente con esa frase que él les comenté al principio donde él alega pues que podrán hacer lo que quieran con el pequeño Matías menos quitarle su sangre. Julián Gil también afirma que Marjorie Sousa tendría planeado todo esto desde hace mucho tiempo incluso antes de que naciera el bebé. Julián Gil nos comenta lo siguiente y le envía un rotundo mensaje a Marjorie Sousa. Me lo dijo en mi cara, que ella iba a hacer lo que sea porque yo no esté con Matías pero a la prensa le dice que ella nunca haría nada que me separa del niño. Lo que pasa es que no tiene los pantalones de decirlo públicamente. Julián Gil estaría más furioso que nunca e incluso pues él nos comenta que ya leyó esas 245 páginas y que en ninguna aparece pues una evidencia concreta, una razón absoluta para que tomaran esta decisión en los juzgados de separarlo completamente de ella. Él pide a Marjorie Sousa pues que ésta tiene que reflexionar y apelar pero hacia sus mismos sentimientos y dejarle de mentir al público como lo ha venido haciendo. Ya que ahora la decisión de que Julián Gil pueda compartir con el pequeño Matías es únicamente si a Marjorie Sousa le nace del corazón que éste tenga contacto con su padre. Julián Gil también le comenta en esta entrevista a Marjorie Sousa que él estará en Ciudad de México y que también la venezolana tiene su número así que no hay excusa para no llamarlo y no convivir con el niño. También Julián Gil aquí nos dice Durante casi cuatro años se me acusó de todo pero ahora que tienen la sentencia a su favor en donde se me arrebató tanto a mí como a Matías la patria potestad hacen silencio porque no quieren dar la cara. Esto es totalmente cierto mis amores Marjorie Sousa pues ha negado rotundamente ante los medios de comunicación que ella tendría la patria potestad completa del pequeño Matías. Es muy probable que esta decisión se la hayan dado directamente a Marjorie Sousa porque hace algunos años Julián Gil se pronunció al respecto diciendo que él no se quería acercar a los tribunales a convivir bajo una supervisión para crear un vínculo con su pequeño bebé. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Quién creen que tendrá la razón? ¿Será Marjorie Sousa por su parte quien nos estará diciendo la verdad y nosotros únicamente estamos creyendo en Julián Gil o Marjorie Sousa si es la villana de todo este cuento? Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.